El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sugirió que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la guerra de Ucrania... ...si el territorio que controla actualmente quedase bajo el paraguas de la OTAN... ...y pudiese negociar la devolución del resto más tarde de forma diplomática. Si queremos acabar la fase caliente de la guerra, necesitamos poner bajo el paraguas de la OTAN el territorio de Ucrania que tenemos bajo control. Necesitamos hacerlo rápido y después el resto del territorio ocupado se puede recuperar por la vía diplomática. Esto lo dijo el líder ucraniano en una entrevista.